La última obra que vamos a hacer es la introducción de Eduardo Favini, Junto del Mar. Junto del Mar tenemos una idea de Emiliano, un documento, Junto de Eduardo Favini, amigo de Eduardo Guadalupe, y todos los dirigentes que se animen a estar muy libremente a poder empezar esa obra de Amarillo Estadón. Muchísimas gracias y espero que haya sido difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!